Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 25, uva por kilo a 529 pesos. Y del viernes 20 al domingo 22, pollo fresco y congelado a 319 pesos por kilo. Y también, del jueves 19 al domingo 22 de enero, llevando 3, leche entera larga, vida y semi descremada día a 149 pesos. Con día llega.